¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Apps Mania. Ya sabéis, un programa donde cada lunes, miércoles y viernes recopilamos las mejores aplicaciones, gratis por tiempo limitado y las más actuales. ¡Comenzamos! ¡Venga! Vamos a comenzar, chicos, chicas. Comenzamos por Photoshop Fix, una aplicación que acaba de llegar a la App Store para iOS y que próximamente llegará para Android. Una aplicación que tiene el amparo de Adobe y la verdad es que es muy potente y completamente gratuita. Podemos importar fotografías de la nube, del carrete, de la cámara de fotos. Yo voy a coger esta fotografía de ejemplo para hacer la demostración. Fijaros que podemos recortar, podemos rotar, podemos ajustar contraste, brillo, saturación, lo que queramos. Esto es muy destacado. Vamos a irnos a una zona determinada, por ejemplo, vamos a tocar en el ojo. Es donde nosotros tocamos. Vamos a aplicar la modificación. Con el dedo vamos a poder estirar la escena y fijaros que tenemos diferentes modos de edición. Vamos en este caso a cancelar. Otra cosa muy chula es esta de aquí con la cual nosotros vamos a hacer un zoom. Fijaros que tenemos por aquí este pelaco que realmente queda un poco feote. Fijaros que lo vamos a tocar, vamos a pintarlo bien y lo vamos a hacer desaparecer. Ideal para quitar granos, quitar manchas, quitar tatuajes de la piel, lo que vosotros queráis. Vamos a continuar porque podemos aplicar más definición a una zona en concreto, podemos aplicar más luminosidad, podemos aplicar más o menos color, podemos aplicar un degradado, incluso un efecto viñeta como estáis viendo. La aplicación es muy potente chicos y también lógicamente cuando lo tengamos todo listo podemos exportarlo al carrete o a cualquiera de las nubes disponibles. Bueno, parecía que las aplicaciones de mensajería ya era un sector bastante explotado, pero no dejan de salir aplicaciones nuevas. En este caso vamos a hablar de Cort, una aplicación de mensajería por voz disponible para iOS y para Android. Fijaros que es bastante visual, vamos a ver los iconitos, los avatares de los contactos que nosotros tenemos. Muy interesante esto, aquí tenemos los canales, de tal manera que nosotros podemos crear un canal nuevo, podemos buscar canales ya existentes. Por ejemplo tenemos este de chistes con lo cual nosotros vamos a poder escuchar cualquiera de los chistes propuestos. Por ejemplo, no lo vais a escuchar, pero se está escuchando un chiste en español. Si nos gusta le damos al corazoncito, ¿vale chicos? Tan simple como esto. Es una especie de clásico IRC, el clásico chat de antaño, pero solamente por mensajes de voz. Nosotros tocamos la pantalla y desde aquí vamos a enviar un mensaje a quien nosotros queramos por supuesto, ¿no? Una aplicación bastante chula, aquí vamos a ver la lista de contactos, los grupos donde estamos metidos y tal. También como habéis visto tenemos por aquí el hashtag de Isenacode, por si queréis entrar ahí y comentar cualquier cosilla chicos. Y continuamos con un nuevo videojuego que se llama Path to God, bastante entretenido, eso sí, un videojuego casual, sin muchas pretensiones, pero que nos va a hacer pasar horas y horas de diversión. Fijaros que tenemos el modo Time Attack, que es el modo normal, ahora veréis. Fijaros que tenemos un contrarreloj, ¿de acuerdo? Tenemos un tiempo limitado para superar, pues al final, las pantallas, ahora veréis. Y aquí tenemos un modo infinito. Vamos a irnos al modo normal, que quizás es el más sencillo de todos. Tocamos a la derecha y damos un salto al cuadrado de la derecha y en la izquierda hacemos lo propio. De esta manera tenemos que intentar llegar al final, conseguir la mayor marca posible, pero la verdad es que... Uy, vaya ostremelado. La verdad es que se antoja bastante complicado. Es un juego, pues la verdad es que muy simple, pero muy adictivo. Fijaros que de esta manera podéis ir todo lo rápido que queráis y podáis para intentar conseguir la mayor marca posible. Nada más chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la recopilación de hoy. Y ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!